Los bomberos en el condado de Ventura, California, dicen que el incendio que comenzó al norte de Los Ángeles el jueves por la noche comenzó en lo alto de una cresta. El jefe de bomberos adjunto del condado de Ventura, John Manning, dice que esto les dio a las personas más tiempo para evacuar. Cuando comienza así en la cima de la cresta, lleva un poco de tiempo arrastrarse por la montaña. Sin embargo, arregló la ubicación montañosa, hace que sea difícil alcanzar el fuego. El jefe de bomberos del condado de Ventura dijo que el incendio comenzó a las seis y cuarto p.m. hora del Pacífico el jueves por la noche y rápidamente creció y consumió 2.023 hectáreas. También dijo que unas 7.000 personas están bajo órdenes de evacuación y que unas 1.800 estructuras están amenazadas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Gracias. Gracias. Gracias.